Salmodia contemporánea, fórmula festiva de Fray Roberto Durán Salmo 94 Arriba a la derecha encontrarás un enlace a la versión gregoriana de este mismo Salmo Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo Y démosle gracias Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres usaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz o